Hoy en Menú Criollo Goya tenemos un programa lleno de recetas porque nos visita el Chef Le Faire, quien nos preparará tres deliciosas recetas utilizando los que nos sobró del pavo y los productos Goya. Un sabroso sándwich tradicional de pavo con una salsa secreta, una rica pasta con pavo y unas crujientes croquetas de pavo. También nos regalan su sonrisa estos hermosos niños, quienes nos dirán por qué dan gracias. Y finalmente el aperitivo positivo lo tiene la escritora Marwa Sankari. Todo esto aquí en Menú Criollo Goya. Hola, bienvenido al Menú Criollo Goya. Yo soy el Chef Le Faire y hoy les vengo a preparar unos ricos platos con los que sobran el día del pavo. Empezamos con el aceite de oliva Goya, aquí en la sartén ya caliente. Recuerden, un poquito solamente para mojar la sartén, lo que el aceite calienta, les voy a decir los ingredientes de esta receta. Es el sándwich clásico, estilo Goya con un poquito del Chef Le Faire unido. Lo que vamos a hacer, vamos a azotear un poquito de cebolla, pimientos, vamos a tirar la carne blanca del pavo, la carne oscura del pavo. Vamos a azotear, como siempre también, un poquito de queso suizo. Amarillos o maduros Goya, ya vienen empacados, los pueden ir a hacer al microondas o a la sartén. En la microondas se tardan dos minutos y medio. Y después les voy a hacer una salsita acá de Chef Le Faire con los pimientos morrones Goya. Un poquito de recado fresco, sal, pimienta y ajo, bien buena. Vamos a empezar, vamos a coger un poquito de la cebolla lila. Ya que la sartén está caliente, ya la sartén está calientita con el aceite oliva Goya. Y vamos ahí, un poquito de pimientos verdes de cocinar. Recuerden, esto es para darle un poquito de sabor, ya el pavo está marinado, ya está bien cocido. De aquí le echamos una cucharadita de sal, suavecito. Recuerden, no queremos salar los condimentos, recuerden de nuevo, el pavo ya está marinado. El pavo tiene toda, un poquito de pimienta y un poquito de aprieta fácil, ajo. Un poquito de perejil fresco. Dejamos que eso se siga cocinando ahí un poquito, le tiramos el pavo ya. Tiramos los pimientos morrones, no importa cuánta cantidad, siempre y cuando sepas lo que quieres hacer con ello. Si le echas mucho, vas a tener que echarle más cebollita, más pimiento, más sal, más aceite. Aquí ya cuando está así cocinado, como lo vemos, le podemos tirar el pavo carne oscura con el pavo carne blanca. Todo el mundo tiene su preferencia de carne oscura, carne blanca, no importa con qué carne tú la hagas, va a saber riquísimo de todos modos. Ok. Ok. Ya que tenemos aquí el pimiento morrón, le tiramos un poquito de cebollita solamente para darle sabor. Un poquito de pimiento verde también. Unos pepinillos para darle ese saladito. Y recaudo fresco. Ponemos un poquito de aceite de oliva, goya. Le tiramos ahí, ponle una onza, casi una conza y media. Ahora le tiramos un poquito de jugo de limón, goya. Recuerden suavecito para que no quede muy agrio. Le puedo tirar una cuchara. Sal, pimienta, ajo a gusto, recuerden. No queremos salarlo porque recuerden ya, el pavo tiene su propio sabor. Un poquitito, una cucharadita de pimienta, suavecito. Y el ajo, ajo es bien importante para esta receta. Una cucharadita, una cuchara y media. Y ahí tenemos ya la salsa preparada. Aquí, que esto ya está a punto de caramelo. Le tiramos el queso suizo. Por encima, por ahí. Recuerden, no tiene que quedar como una pizza. Porque esto de nuevo lo vamos a envolver. Lo vamos a tirar en el pan. Con la salsa. Una vez que esto ya esté derretido. Y bien bueno. Le tiramos los amarillos. O los maduritos goya. Y es para darle ese dulce que nos gusta de los amarillos. Y ponerle un toque criollo. Porque recuerden, si es goya, tiene que ser bueno. Lo calentamos. Entonces, lo clásico siempre es echar mayonesa y todo eso. Pues en este caso, con esta salsita. Que yo hice con los pimientos morrones. No va a hacer falta. Es bien rica. Le tiramos aquí. Como pueden ver, sencillo. No muy... Perfecto. Echáselo todo, chicos. Aquí, apagamos la sartén. Cuidadito. Y le tiramos la salsita de pimientos morrones goya. Sándwich clásico de pavo goya. Con los sobrantes del día de acción de gracia. Tenemos aquí un poquito de perejil para decorar. Y ahí estamos. Aquí tienen el sándwich clásico de estilo goya. Y yo soy Echely Efe. Recuerda, si es goya, tiene que ser bueno. Yo le doy gracias a Dios por su amor, su vida. Y nos ha regalado muchos dineros para comprar dulces, paletas. Y yo le doy gracias a Dios otra vez porque nos ha dado vida, gracias y su amor. Porque le doy amor y porque le doy muchos besos. Y le doy gracias a Dios porque mi mamá me pueda. A mí me da 10 porque me apunta a jugar pelota. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy en bolígol. Por correr bicicleta en el parque. Y cuando yo sea grande yo voy a correr bicicleta en el amor. Y yo voy a correr bolígol y darle con calorina. Y yo le doy gracias a Dios por mi maestro. Y yo le doy gracias a Dios por mi maestra. Y yo le doy gracias a Dios por mi maestra. Que me da cariño, me da abracitos y que llega muy temprano. Y yo le doy gracias a Dios por mi flanilla. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia. A mí me gusta el maestro que me haga arco de helado. Y comida en pasta con carne. Los dulces, la comida y los helados, la comida que me hace mamá y en el verso, dios. Pisa. Arrocoabra y chubo en la cara. Y pollo. Sí, y amarillo. Sí, Goya. Goya. Si es Goya, tienes que ser bueno. En breve, el aperitivo positivo de Marwa Sankari. Además, veremos la segunda receta del Chef Le Faire. Ya regresamos a Menú Criollo Goya.